¿Se lo paga más? ¿Se lo paga más? Hace más de 500 años ingresaron a nuestras tierras antepasados del caballo triollo junto a los comunicadores españoles. Comenzará entonces un largo proceso de selección natural donde los más adaptados al ambiente van a sobrevivir. Un proceso donde al finalizará a sobresalir la resistencia, la rusticidad y el poder de la recuperación característica inconfundible de nuestro caballo triollo. Los primeros en sacar provecho de estas cualidades fueron los indios carrúas, quienes con garra, templos, coraje, van a utilizar a este caballo como su herramienta para luchar en diversos atajos. Después vendría el gaucho, quien haría del caballo un compañero para todas las obras. ¿Más? ¿O es la guerra? Pasados los años va a comenzar un nuevo proceso, esta vez de la mano del hombre que va a definir el rumbo de la raza. Se creará entonces la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay el 1 de septiembre de 1940. Desde entonces es la encargada del desarrollo y momento de la misma, consolidando su mejoramiento y inclusión. Los Criadores han trabajado al lado de los años, trabajando en un mejoramiento genético, para que día a día tengamos un animal de sólida calidad racial, con un directivo funcional de gran versatilidad, docilidad y condición cualquiera, haciendo de Criollos el gran diferenciado del mundo. Con el afán de atravesar fronteras y mil países, se formará la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos, junto con los argentinos, los brasileños,